Buenas tardes, soy Guti, director de cantera del Club Deportivo Manchego. Simplemente el hacer este vídeo para ustedes es para aclarar algunas de las dudas que están saliendo a lo largo de estos días en relación a nuestra escuela como cantera. Y vamos a intentar, mediante este vídeo como comento, solventar todas las dudas que podamos aclarar. Igualmente tenemos pendiente hacer una reunión de escuela presencial para aclarar todo lo relacionado o todas las dudas que puedan existir después de este vídeo o dudas que puedan tener ya ustedes como padres, madres o tutores. Bueno, el propósito del vídeo como digo es un poco aclarar qué proceso deben llevar a cabo para inscribir a cualquiera de vuestros hijos, hijas, a nuestra escuela. Primer proceso es el proceso de matriculación que se debe hacer con patronato. Este proceso es un proceso que se viene haciendo ya estos años atrás y tan simple como realizar la inscripción con ellos, pagar una cuota, en este caso, de 60 euros si no me equivoco, y luego una serie de ventajas también que tiene en función de segundo hermano, tercer hermano. Y una vez realizado ese proceso, que tiene periodo hasta el día 23 de septiembre, estamos ya a días de cerrar ese proceso, pasarían ya a inscribir de forma específica con nosotros, con nuestro club, con el manchego. Es importante que en ese proceso de matriculación pongan ustedes la casillita del manchego, si quieren que su hijo pertenezca a nuestra escuela, cosa que algunos padres se han olvidado y, claro, piden información y no nos aparecen en ese listado. Entonces, ese proceso sería volver a llamar al manchego, perdón, al patronato y modificar esa casillita, ¿vale?, para que nos aparezca. A partir de ahí ya empezaría lo que es una inscripción interna con nosotros, que es cierto que estos días hemos publicado a partir del 1 de septiembre ese botón en nuestra página web para poder hacerlo y van a surgir algunos cambios dentro de ese proceso de inscripción, ¿vale? Entonces, todos aquellos padres que ya han hecho el proceso no se preocupen porque ya tenemos registrado a esos jugadores, a esos niños y niñas, pero después de este vídeo que sepan ustedes que se van a encontrar con una inscripción un poco más específica y más clara en ese sentido, para aclarar todo. Bien, una vez realizado ese proceso de matrícula pasamos al proceso ya de inscripción con manchego, la cual van a poder ustedes optar por dos vías, ¿vale? Una vía que denominamos Escuela Municipal Club Deportivo Manchego, la cual simplemente requiere haber pagado la cuota del patronato y no pagar ninguna cuota más de suplemento. Eso sí, las ventajas de una, la que voy a explicar ahora, y la de después, que explicaré después, son diferentes, lógicamente. La primera, como hemos dicho, cuota, patronato simplemente, inscripción en Escuela Municipal Club Deportivo Manchego. Las ventajas en este caso que tiene el niño o niña serían entrenamientos dos días a la semana, de forma alterna preferiblemente, en la cual no compiten. Bien, simplemente sería entrenar dos horas a la semana, con un monitor en este caso, con el objetivo sobre todo, pues que el niño disfrute, conozca el deporte, haya una buena cohesión de grupo, objetivos un poco mínimos en ese sentido, dentro del contexto del fútbol. También añadir que simplemente en esa vía, digamos, en ese proceso, vamos a obligar la obligatoriedad de que el niño o niña adquiera lo que es la ropa deportiva. En este caso, simplemente valdría con la camiseta de entrenamiento, pantalón de entrenamiento y sudadera, de cara ya es invierno. Y luego tenemos la vía 2, la vía 2 que es una vía en la cual lleva un coste de suplemento, que nosotros vamos a marcar, que ahora explicaré un poco de forma más específica por categoría, y va a tener en cuenta una serie de ventajas y más profundizadas en el contexto del fútbol. ¿Cómo es? Lo primero, entrenamientos llevados a cabo por profesionales del fútbol, en este sentido, ¿no? Y gente formada con títulos de monitor, títulos de nivel de entrenador, gente también de TAFAT, gente licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte, gente un poco específica ya y profundizada en el deporte, en este caso el fútbol. Por supuesto, el seguimiento constante de informes que vamos a tener con los entrenadores y con nuestros coordinadores, cosa que creo que es interesante de cara a la formación de jugadores y siempre tener un informe de cada jugador de forma trimestral, como si se tratara de un colegio. Por supuesto, también van a tener material deportivo para sus entrenamientos, tanto balones como petos, como material proporcionado también por el patronato, que nos han podido también un poco dejar en ese sentido. También van a adquirir un abono por jugador en esta vía de suplemento a nivel económico, quiero decir. Van a tener un abono para poder ir a los partidos del primer equipo, en este caso el Club Deportivo Manchego de Tercera División. Este abono va a ser totalmente transferible y reutilizable por cualquier componente de la familia. Es decir, nosotros en el primer equipo tenemos acceso hasta los 14 años de forma gratuita. Ahora, entendemos perfectamente que ese abono que ha adquirido un niño de 10, 8, 12, 13 años, incluso 14, lo pueda utilizar el padre para entrar de forma gratuita al campo e ir acompañado de su hijo o hija al partido. Y luego, por supuesto, también todo lo relacionado con los días de la semana de entrenamiento, ya que va a haber equipos incluso en categoría infantil y cadete, que van a entrenar en algunos de los casos en los equipos a tres días a la semana, más la competición, que la van a tener todos los equipos de esta vía. Todos van a competir en el fin de semana, cosa que la otra alternativa, la Escuela Municipal del Manchego, no lo va a tener, esa competición no lo va a tener. Entonces, toda esta serie de ventajas al final suponen un coste, que nosotros también tenemos que asumir con nuestros monitores, con ese día además de entrenamiento, de competición. Y pasando un poco ya a la parcela económica, comentar que se van a dar varias alternativas. Para Prebenjamines y Benjamines, estos equipos que en un principio no tienen una competición reglada, pero sí que vamos a tratar de intentar apuntarnos a torneos que van saliendo, que van organizando diferentes escuelas, el incluso poder jugar partidos entre la propia escuela. Es decir, tener esos dos días de entrenamiento, más a lo mejor un viernes poder hacer un partido o un sábado entre Prebenjamines o Benjamines, para compensar ese coste económico al final, que también supone para padres y madres. Ese coste va a ser de 70 euros. Esa inscripción es 70 euros, pago único, eso sí, pago único, simplemente en el proceso de inscripción, adjuntando el número de cuenta, donde se le cargará ese importe. 70 euros. Para Alevines, en este caso, que van a optar a dos entrenamientos a la semana de una hora, van a, por supuesto, tener la competición del fin de semana, y en este caso el interescuelas, el Alevín A va a jugar interescuelas. Esto no quiere decir que si mi hijo está en el Alevín B, en el Alevín C, a lo mejor no juega la liga de interescuelas, pero va a tener una competición también. Entonces, todo eso también lleva un coste. En este caso, la cuota va a ser pago único 100 euros, para niños Alevines, que estamos hablando de niños del 2011 y 2012. Y luego pasamos a un proceso un poquito más costoso, que es el de infantiles y cadetes, que va a ser un pago único de 150 euros, o un pago de 200 euros, de forma mensual, haciendo un pago de 60 euros en el mes de octubre, y en el resto de cuotas, que si no me equivoco son 7, 20 euros al mes. Serían los 140 euros. 140 más los 60, los 200. Pero se da la posibilidad, tanto en infantil como en cadete, como he comentado, de hacer un pago único de 150. ¿Por qué sube un poquito más en este sentido? Estamos hablando ya de una categoría, en la que empiezan a acercarse ya al rendimiento. Al final, en esta escuela de tecnificación, de esta academia de tecnificación, buscamos formar jugadores. Entonces, nosotros vamos a tener ahí, vamos a exigir a nuestros entrenadores, un seguimiento mucho más constante. Va a haber ese informe que comentaba al iniciar el vídeo, de forma muy puntual, a cada jugador, para tener informes de forma trimestral, y tener un informe de cara a ese paso ya juvenil. Hay cadetes que van a ser juveniles el año que viene. Y ya juveniles, ya hemos empezado hace un mes a trabajar con ellos, está habiendo un trabajo de cuatro días a la semana, tres días a la semana, más partido. Y una pretemporada que prácticamente ha sido lo más parecida a lo que puede realizar el primer equipo en tercera división. Entonces, tratamos de empezar a especializar y a profundizar ya en la materia total y en el deporte, para que los jugadores empiecen a coger hábitos de ese alto rendimiento que buscamos en medio, corto, medio plazo. Por último, comentar en esta línea, en esta segunda línea que comentaba de academia de tecnificación, que la ropa también, por supuesto, va a ser de forma obligatoria, mucho más que en el anterior caso. En este caso, porque vamos a disputar partidos, tenemos que dar una imagen, tenemos entonces que obligar ya, aparte de la ropa de entrenamiento y sudadera, como obligábamos en la primera línea, digamos, en la escuela municipal, aquí vamos a obligar a la adquisición de un chándal, una mochila, que esa será voluntaria en el otro caso, que no lo dije, por lo cual, chándal, mochila, chubasquero, que iría aparte también de forma voluntaria, la ropa de entrenamiento, por supuesto, y la ropa de juego, tanto primera equipación como segunda equipación. Digamos que en esta segunda vía, tendríamos que abonar las cuotas que he comentado, de forma específica en cada categoría, más la ropa aparte, que se va a poder adquirir en HOMA, de forma individual, cada padre o madre va a poder ir con el niño, para tallarle y adquirir el pack, en este caso, al completo. Cosas buenas que tenemos, que esa ropa va a ser reutilizable, quiero decir, los chicos que ya pertenezcan al manchego del año pasado, precisamente no hemos cambiado modelo, para que puedan reutilizar todo aquello que los padres consideren, y que puedan reutilizar. Se da el caso de que el chándal, si le puede estar bien a mi hijo del año pasado, pues, oye, lo reutilizo este año. ¿Vale? Gente nueva en la escuela va a tener que comprar el pack completo. Casos en el que también me manifiesto y lo digo, en el que, por ejemplo, confeccionemos un equipo, y haya dos niños que el año pasado ya estaban en la escuela, con el número 8 igual. Bueno, pues eso, el entrenador, vamos a intentar, si podemos establecer algún tipo de cambio, con algún compañero en la escuela del año anterior, de forma eso a nivel favor y personal vuestro, y si no, el club intentará solucionar el problema, quizá a lo mejor comprando esa equipación, que faltará con el número que tengamos que poner en esa camiseta. Son cosas y hay detalles que vamos a ir viendo de forma puntual en cada equipo. ¿Vale? Ya me adelanto un poco a eso. Poco más que decir, en el vídeo simplemente era aclarar, y no obligar a padres a pagar una cuota de más, pero sí que a modo consejo creo que es viable, el poder adquirir esa segunda vía, porque vamos a hacer que nuestros chicos al final, pues, oye, busquen lo que todos buscamos, que al final ya no solo entrenen, sino que puedan competir, que puedan tener esa socialización, ya no solo con sus propios compañeros, sino con otras escuelas, y que vayan viendo un poco lo que supone este deporte, ¿no?, de cara al futuro. Todo aquel padre que opte por la primera línea, y primera vía, como he dicho, a la Escuela Municipal del Manchego, es por supuesto respetuoso, pero tienen que entender que esa vía, simplemente optarán a lo que es entrenamientos, dos entrenamientos semanales, de una hora cada uno de ellos, sin competir el fin de semana, ¿vale? Nada más, simplemente comentar que estamos a la espera de publicar también, en nuestra página web, redes, cuando vamos a hacer una reunión presencial, a priori, queremos hacerlo la semana que viene, no está el día fijado, pero queremos hacerlo la semana que viene, lo antes posible, para que una vez acaba esa reunión, acaben todas las dudas, y podáis hacer el proceso de inscripción, con Manchego, lo antes posible, y a poder ser antes de ese 23 de septiembre, para el día 26, poder hacer una especie de convivencia, por categorías, para empezar a establecer grupos, y el día 3 de octubre, que es cuando inician las escuelas, poder hacer el inicio de las escuelas, cada uno ya, en un grupo de trabajo, y tener todo mucho más claro. Cualquier duda, estamos a su disposición, tanto en sede, en horario de apertura, tanto en mañana como en tarde, como en el teléfono, que tenéis publicado también, en patronato, y en redes sociales, en relación a nuestra escuela, y por supuesto, os espero en esa reunión presencial, porque seguramente, será todo mucho más fácil de aclarar, y solventar esas dudas, que vayan surgiendo a lo largo de la reunión. Un saludo, y muchas gracias por todo.